Y en Nueva York, el grupo de moda ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Sillo de pañes! ¡Coco Cosa! ¡Wipa! ¡Wipa! ¡Baita y goza! ¡Baita y goza! ¡Y el saludo va para los sonidos de México! ¡Y la Unión Americana! ¡Wopo! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué sabor! ¡Y el mundo con los dos y dos de su rollo! ¡Oye, chumitos! ¡Oye, chumitos! ¡Ay, chumitos! ¡Baita y goza! ¡Baita y goza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.